bienvenidas y bienvenidos a nuestro canal nos complace mucho verlos aquí como youtube nos bloqueó varios vídeos decidimos subir los vínculos de los episodios en una página web para que puedas ver esta serie dale click al vínculo en la descripción de este vídeo se abrirá una web con el listado de capítulos escoge el que quieres ver y dale click se abrirá una nueva ventana en tu navegador espera cinco segundos y dale click en la parte superior derecha sobre saltar publicidad si youtube nos bloquea el canal en las web de todas las series encontrarás un vínculo o al nuevo canal que abramos hoy te traemos documentales sobre cocaína online en español la cocaína es un alcaloide tropano cristalino que se obtiene de las hojas de la planta de coca el nombre viene de la coca además del sufijo alcaloideína formando cocaína la cocaína pura era extraída originalmente de la hoja del arbusto de la coca del género eritroxilum que crece en américa del sur principalmente en perú bolivia y colombia en la década de los 90 y después de varios esfuerzos para reducir el cultivo en esos países colombia se convirtió en el país con mayor cultivo de coca hoy en día la cocaína es una droga clasificada bajo la lista segundo es chedule segundo de la ley sobre sustancias controladas lo que significa que hay un gran potencial de abusar de ella pero un doctor puede prescribir la para usos médicos legítimos por ejemplo como anestesia local en ciertos tipos de cirugías de los ojos oídos y garganta los documentales son cómo funcionan las drogas la cocaína documental discovery channel adicción a la cocaína la huella de la cocaína documental hd cocaína mecánica del placer documental hd las drogas mujeres traficantes mula de cocaína documentales discovery channel adictos cocaína el tercer azote episodio 1 hd pablo escobar gaviria el zar de la cocaína frontera de colombia la cocaína un negocio bollante dos part griselda blanco la reina de la cocaína documental los caminos de la cocaína documental diario de la cocaína o recorridos urbanos pasta base de cocaína el angustiante tráfico de cocaína sin control serie adicciones cap 0 2 cocaína los hipopócamos de la cocaína infiltrados en la guerra de la cocaína mulas documentales national geographic español hd cocaína historia entre líneas story channel youtube c5n el expediente la caída de los reyes de la cocaína alerta aeropuerto de colombia nueva temporada cazados transportando cocaína suscríbete para informarte de lo nuevo que subamos y apóyalos compartiendo este vídeo así podremos tener mucho más para ti